Música Bueno llevo 13 años haciendo cosplay Empecé pues porque me gusta el anime, me gusta la... Ahora sí que como en ese entonces lo conocíamos las caricaturas Y pues el, no sé, el amor por vestirse o representar a tu personaje que te gusta es muy padre Mira hay varios tipos, lo que es cosplay, que es lo que yo hago Es yo mujer, represento a un personaje mujer Está lo que es el crossplay, que sería yo mujer representando a un personaje hombre Está lo que son las lolitas, que son una tipo, es más que nada un tipo de vestimenta que hay en Japón Están los botargas, como ya las habrán visto por aquí Son, ahora sí que es toda una botarga, todo algo elaborado con máscara y todo Están los kigurumis, son unos que son como pijamas de animales, así grandes, exactamente Realmente hay mucho tipo de, muchos tipos de cosplay, hay muchas categorías Música 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 Música